Por estos días el municipio de González se viste de alegría y tradición para celebrar las festividades en honor a San Juan Crisóstomo. Propios y visitantes están invitados a este hermoso rinconcito del sur del Cesar. Bueno, en nuestro querido municipio de González celebramos estas festividades que es una tradición de muchísimos años en honor a nuestro querido patrono San Juan Crisóstomo. También celebramos el reinado regional de integración por la paz, donde se reúnen muchos municipios, aquellos que quieran participar y compartir con nosotros la cultura, la tradición y la historia de nuestro pueblo. El día principal de la celebración es mañana sábado 27 de enero con la Eucaristía Solemne en honor a San Juan Crisóstomo. También habrá una feria popular artesanal, concurso de carrozas y concurso de danzas. En la noche la fiesta sigue y estará amenizada por Luífer Cuello. Pero ahí no termina todo, el domingo será la cabalgata, desfile de vehículos de antaño y elección y coronación del reinado. También estará en tarimas donde la Loma, Ángela Ramos y la banda del 5. Finalmente el 29 de enero habrá un concurso de disfraces y la presentación musical de Farid Ortiz para cerrar con broche de oro la celebración. Tenemos diversas actividades culturales, deportivas y además nos acompañarán agrupaciones musicales reconocidas en la región y en el país. La invitación está abierta a todos los residentes y visitantes para que se sumen a estas celebraciones y compartan momentos de alegría. Bueno, quiero invitarlos de una manera muy especial a que visiten a nuestro querido municipio, a que disfruten de toda la cultura, de la tradición de nuestro pueblo, que disfruten y se contagien de la alegría de nuestra gente. Lo hacemos con todo el cariño y vamos a pasar momentos muy, muy agradables y de sano esparcimiento. Así que vengan, los esperamos. La mandataria de González destacó la importancia de preservar las tradiciones y fortalecer el sentido de comunidad a través de estas festividades.